¡Gol! 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 ¡En 3, 2, 1! Dios, Dios, yo sé que estoy en la hélice y esto me genera nostalgia. Igual cambio 40 segundos por 10 segundos en Arabia. A la mierda, esta mierda contagia, te contagia el magma. Hermano, yo siempre llego de esta forma, con o sin arma. Ustedes son los que al rey derrocan, pero Jota que llegó la guillota. Chicolá es quien profeta, tú sácas de la corbata o te ataré las amígdalas a la jeta. Mi verdad es la que verdad está sujeta, yo player, vos pejota. ¡Gol! 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 Espera, aguántate y prospera. Te hablo en latín, idioma muerto, aunque mi lengua viva. Lengua de Yarala, exorcizaré a la mierda. Jesús de Nazaret, estoy quemando brujas en Nepal. No hablo de Salem, hablo de mi ciudad. Natal, pero no la menciono, porque no me ayuda nadie de sus municipales. Esta mierda para que cambien los números en sus bolsales. ¡Gol! Me gusta como este fantasmea, entra al chicho y lo noquea. Acá llega el PJ, como spawnean, de spawnean. Acá tengo seca el Paraná y sé cómo se mueve la marea. Me lo dijo la luna, estoy contando la lana. Hermano, ves así, porque yo lo suelto con la verdad completa. Acá es la guillotina y queda con grietas. Yo no tengo grilletes en la muñeca, pero camino con las manos en el bolsillo y alerta. Resultaba los puntos de la obra, maestra. En el pecho te dan, en el pecho te dan. Vos no sos pecho frío, estoy escuchando temas de Leo Dan, como Leo Taco y va. Me caigo en el compás y yo te muestro que la vida se te va a la brevedad. Ajá, hermano, yo les explico de cómo rapear, porque el lúcido, lúcido de Rosario se cuela de rap. Por más de que ellos quieran flashear. Me acompaña el público a la cuenta de tres, dos, uno. Se lo lleva Lúcido Lucio. ¡Gol! 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 Yo no creo en esa mierda. Estás rapiendo, se acercan los negros preguntando qué está pasando. ¡Fuck! Otro fucking payaso imitándonos. Yo te lo voy a decir acá sin tener que apurar. Mi niño siendo blanco lo estoy haciendo de la misma manera, pero si lo hacés vos es apropiación cultural. Yo no le falte el respeto porque yo no lo estoy haciendo. Mi niño, esto es fuerza, no movimiento, muy lento. Pura palabra, busco lucrar, pero que también me salga pulcra. No, es así. Dinero a toda hora porque mi palabra no siempre es impoluta. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Jurado, a la cuenta de tres, dos, uno. ¡Se lo lleva Farré! ¡Sí, señor! ¡Gol! 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 Me encanta cómo me escuchan cuando yo escucho, por cómo yo fluyo, me llenan el orgullo de que cuando caigo desde Santa Fe hasta Rosario me respetan como uno de los tuyos. ¿Cómo decirte si lo saco de dentro lo destruyo? Yo no tengo un problema ni con el día, pero tengo bastantes días perdidos y no estoy dolido, pero siento el odio. Es más, tengo bastantes noches de insomnio, siento opresión en el pecho, hago contacto visual con el demonio. Eso sería muy obvio, siento la agonía, y no era mentira eso de que casi pierdo la vida. Mi corazón latía y latía, yo pensaba, ¿cómo está mi mamá? No sé si voy a llegar otro día. Eso es real, tiene la gravedad que siento aquí dentro, por eso yo no soy tanto misterio. Me siguen mis pasos, pero mis hombros me toman mucho más en serio, clavo el mastil y parto la luna en medio. Yo también me trataba de afuera y no sabía de dónde sostenerme Y con el tiempo aprendí que hay que saber imponerse Hay que saber ponerle ganas y esfuerzo para que el resto te escuchen y se esfuercen Porque esto se tuerce, vos le mirás los ojos al demonio pero los dioses ejercen Así que mejor que se esfuercen el siguiente Yo no quiero más, no quiero más, ni salud para la mente Todas esas cosas es lo que me hace consciente Y vos te has preguntado por qué lo saludo Lo veo a ustedes rapeando también y lo mío le gana Me siento suertudo, hermano, que es impresionante Ver como nosotros somos ahora los que somos gigantes Cuando éramos chiquitos empezamos en el parque ¿Te acordaste? ¿Te acordaste? Estoy seguro que vos también lo pasaste nada más que una banda de años antes Y ahora sos vos el que trata de superarme O eso es lo que yo supongo porque siento que no querés complicarte ¡Tiempo! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Se los lleva los! ¡No me desestresa! ¡Somos la primera familia que no discuta arriba de la mesa! ¿Qué te pensás? ¡No me desestresa! Y yo me civilizo la cabeza para hacerlo con simpleza Esto es ruido y fuerza Ok, esto es simple como lo escuchás Yo vengo de acá nomás Vengo del sur viajando con mis compas del norte a rapear Estamos todo el día rapeando, no podemos parar de rapear Porque somos una cruz pero una familia también Hay que saber llevar la hermandad Ok, mandás de acá y yo soy el mandamás Te vas de acá con una patada a volar Y con una patada a fugaz La cancha raspa pero yo raspo más ¿Qué te pensás? Mi cabeza es rápida pero tu cabeza no piensa un poco más Solo te pensás que esto es el rap que venís a gritar Te pensás el mandamás, pero ¿quién manda más? El rap, Dios o Dios o tu mamá El hambre, la certeza, la fuerza o la salud de mi papá Papá, entonces callate la jeta Tu familia no discute en la mesa Pero usa el mantel como babero y la toalla como servilleta Estás pasando respeto por un asesino letal Traje la combi completa Nos vengo a matar antes que saquen así Acaba de cometer un asesino colectivo Un asesinato directo de un jovencito de Tandil Que quieren sacarlo así Me miran a vos, te miran a mí Porque estamos en distintos flores Y vos tenés que saberlo, guachín Clavé el dedo en el Mediterráneo Y saqué media tonelada de surubrín Esto es así, esto es frío Y vos, andan a las caritas de cómo me las escribís Porque se la puso a tu frío Bien, no puedes estar frío Se la puso a tu frío Estoy tan caliente que tu cerebro se fría Estás frío Abrís la boca y el público Queda aburrido Se está bien Momento del jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Suman dos puntos 5, 4 5, 4 Obligada de la vuelta 3, 2, 1 MC es ridículo Se como en el peliculón Esto parece vómito Lo largo sobre el papel Pero no son químicos Esto es natural, orgánico Desde mi ático Siente el frío de tu pecho Hasta mi cuerpo Porque lo transmito Este dolor es tuyo y mío Compártilo O te sentís dolido Admitilo Yo estoy tranquilo En la katana de mi carne Le saco el filo Como dije en un tema mío No quiero dañar a ningún amigo Porque cuando uno está dormido Si lo despiertan tu saque Golpeas pa' todos lados Y golpes consecutivos ¿Cómo haces para ver? ¿Cómo haces para creer En aquello que no te tiene fe? Cambio Tengo tanto esfuerzo y tanto empeño Tengo tanto esfuerzo y tanto empeño Que jugaría un teatrón Aunque tenga una pared dulce de sueño Hermano Esto es mía Acá no hay cine Te siento en la butaca Que veas mi biografía Hermano Esto son solo unos plebes Son unos fedes Te cortás la carne Yo le doy mi carne a mi hermano Como en la sociedad de la nieve Tu tema no está en un CD Y si lo sañen pedo Lo voy a escuchar también Hermano Yo lo hago bien Que la plaza se vuelve un aula Y mi aura se expande 10 Se expande por 10 Saco el hayoquen Tiro una hayoquen Como si estuviera jugando En el C o en la play ¡Tiempo! ¿Cómo toma compañeros? La cuenta de 3 2 1 Pasa el equipo de Nafo ¿Qué hay para que vea los puntajes? Igualmente Puma Un punto que hay pasan ustedes hermano